¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Indigno, un rival indigno, una dirección deportiva inexistente y un sistema desde la rectoría que ha sido verdaderamente un fracaso absoluto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ayer, pararse en la cancha de las tecas, hacer el ridículo que hicieron en 13 minutos, es indigno de un equipo grande en el fútbol mexicano. Y es indigno porque habían prometido y habían construido castillos en el aire que los indignos también y muy poco creyentes en lo que es el real fútbol habían entendido como una esperanza de Pumas. Es decir, han mentido los Pumas desde el inicio de la temporada, pero nadie se había dado cuenta y nadie lo había reconocido. Hoy los Pumas son una caricatura en la liguilla, hoy los Pumas no son un equipo ni que pueda pelear con el Puebla, ni que pueda pelear con el Necaxa, ni que pueda pelear con San Luis. Hoy los Pumas en otra semifinal volvieron a ser el ridículo, como lo hicieron hace algunos años con Saldívar y contra el América, como lo han hecho contra Cruz Azul, como lo han hecho siempre los Pumas. Porque los Pumas no están construidos con inteligencia, los Pumas están construidos con la víscera, los Pumas están construidos con ciertas imágenes del pasado que creen que por haber dirigido a una selección infantil y haber tenido éxito hace muchos años como Jesús Ramírez o por ser amigo del rector como Leopoldo Silva, iban a ganarle una semifinal a Cruz Azul. Ayer Cruz Azul se pitorreó, se pitorreó de los Pumas. Cruz Azul jugó 13 minutos, 13 minutos y definió una eliminatoria. Es increíble, de verdad. Y todavía el pobre Lilini, porque pobre Lilini, con estos directivos que tiene, Lilini debería ser el presidente de Pumas, no debería detener a Leopoldo Silva ni tener a Jesús Ramírez. Lilini debería tomar el control y debería la Junta Universitaria tener de verdad capacidad para entender lo que están haciendo desde la parte directiva. Hoy los Pumas, caricatura absoluta, ¿eh? El hazme reír del fútbol mexicano. El hazme reír del fútbol mexicano. Es como si hubiera llegado el Atlas a la semifinal. Es como si hubiera llegado Juárez a la semifinal. Qué vergüenza. Iniciamos Reacción en Cadena. Enrique, te veo muy elegante el día de hoy, te veo muy con esa presencia extrema que tiene un seguidor a Chivas que está con las veladoras pendidas. ¿Quieres que te mande una? Mira, aquí tengo una gigantesca. No es veladora, pero tiene un montón de cera. No, mira, te voy a decir una cosa. Te voy a recomendar una terapia de imanes, en serio, de magnetismo. En tu caso, te lo digo en serio porque yo lo estoy usando para distintos temas. Pero yo creo que tú ponte uno aquí y otro en el cubo izquierdo. Uno para recuperar lo que sueles decir y dos para tener congruencia en la vida. Es muy sencillo. No, te lo digo en serio, Gerardo. Hola, Gus, qué gusto saludarte. Te extrañaba mucho. ¿Qué tal? Esa sonrisa de oreja a oreja. Yo conozco a dos personas con esa capacidad de esa sonrisa. El Joker y tú, mi querido Gus. El caso. Bueno, Rodolfo y Sarro. Pero, ¿sabes qué, Gerardo? Mira, si le gana 4-0 el lunes Pumas a Cruz Azul, que no va a pasar, de pronto va a llegar aquí Gerardo y Cruz Azul sigue hundido en la miseria porque Cruz Azul no es un proyecto que no levanta y que está hundido y que tiene que tres años. O sea, es muy cómodo. Es muy, muy cómodo. Y lo digo no por Gerardo, porque ayer evidentemente salieron todos los que creían que Pumas iba a fracasar. Ayúdenme a analizar los primeros trece minutos del partido de ayer. O sea, con toda la serenidad. Ayer salieron temeros. Es que juegas cuatro partidos Pumas-Cruz Azul y no va a pasar eso, me explico. Ayer fue una circunstancia típica. Y la semana pasada juegas de diecisiete partidos Cruz Azul y tampoco iba a pasar. A ver, Cruz Azul ha sido superior, ha sido avasallador. Cruz Azul sale a comerse al rival. Sí, Gerardo, pero yo no veo que haya correlación entre este 4-0 y cómo eliminó a la América Pumas. Cuando le pega Vaca, cuando falla Mozo y cuando llega el Piojo y cuando empieza Romo a jugar como jugó, como comiéndose al balón, comiéndose al rival. Y los otros espantados, como se espantaron también Diego Reyes y Carlos Salcedo, como se espantó Nahuel, como se espantaron todos porque Cruz Azul. Hay que reconocer lo que ha hecho en los partidos de ida. Ya ha sido sensacional. Ya ha sido sensacional. Y ha tenido dos indignos rivales. Pero hay algo que no han entendido la liguilla. Pero sabes que, te lo tengo que decir con todo corazón porque además te quiero mucho. Que viva Cruz Azul, además ya le voy al Cruz Azul, le voy a la América. Voy a renunciar a la América Pumas. Desde que se fue Billy Álvarez, ahora soy Cruz Azulino. Estoy hasta la madre de ser tan facilones, de ser tan cimplones. Voy a presentar mi póster de Miguel Marín y de Max Marín. Estoy en serio, estoy cansado y se los digo en general al gremio. Estoy a punto, en verdad, de dedicarme a limpiar albercas. Se los digo en serio, esto ya... Pues bienvenido, bienvenido. Vete a la casa, vete a las lomas. Hay un afán de protagonismo que no hay mesura para entender los mensajes. De pronto, fíjate, de pronto Pumas es el Atlas, güey, otra vez. Y Juárez, o sea, no podemos demeritar solamente por un 4-0. Que Pumas solamente había perdido un solo partido en toda la temporada. O sea, el segundo lugar... No, de acuerdo, pero a ver, que estoy aquí contigo. Yo creo que, ¿qué tal, Jerry? A ver, yo creo que aquí el tema, más allá de lo que dejó de hacer Pumas, hay que aplaudir lo que hace Cruz Azul. O sea, y no fue indigno Tigres en el partido de Ida y no fue indigno en la eliminatoria y no fue indigno Pumas ayer. Yo creo que aquí el tema es Pumas le pasó factura a lo que venía arrastrando. Pero a ver, Jerry, esto de Pumas no es de ayer. Pumas había defendido muy mal en el torneo. Había tenido mucha suerte, hay que decirlo. Pachuca le pone un baile en los primeros 30 minutos en el partido de vuelta, pero enfrente no había un equipo con contundencia. Ayer se encontró con un equipo que no depende de un solo futbolista, que ya mencionaste a varios de ellos, que reparte muy bien el juego entre todos ellos, que no hizo falta que apareciera el cabecita para cambiar la eliminatoria. Y contra eso tuvo que jugar Pumas. Me parece que sí era muy distinto, Jerry. Pero eso me parece que sí. Las diferencias en el campo entre planteles. Esos bandazos que estás explicando y lo explicas con una corrección, porque tú fuiste jugador profesional. Y me da mucho gusto que lo expliques y no seas tan arrogante como, ya sabes, los catalanes y estos y los otros poblanos. El tema es... ¿Fuiste mejor que Marc Rosas? Pero mucho mejor. Aparte, este sí estudió. Ahí andábamos, ahí andábamos. Este sí estudió. Él sí estudió. No, Marc era un gran jugador. Y Gustavo es un tipo muy preparado. La diferencia es cuando sale Cruz Azul y sí ve a dos rivales que me parece son indignos. Te voy a decir por qué. Lo que es para mí un rival indigno cuando estás peleando en la fase final. La desconcentración de la defensa de Tigres, empezando por Diego Reyes, midiendo mal las pelotas, mal colocado, mal ubicado en todo el sentido de la palabra, defensivamente hablando. Lo de ayer de Mozo, después lo de Julio, que no intentó organizar a la defensa y fue un desastre la defensa porque les falta Talavera, no para atajar, sino también para tener liderazgo en la defensa de los Pumas. De acuerdo. Todo esto hace que se convierta en un rival indigno como fue Indigno Tigres. Perdóname. Que no, que no, que no. Es que Chivas fue un rival muy digno. A ver, Chivas ha sido un rival extraordinariamente digno contra América, extraordinariamente digno contra León. León ha sido un rival que sacó esas falencias futbolísticas que tuvo Compuelo en el primer tiempo en el Cuauhtémoc para volver a tomar el nivel y tomar el ritmo que nos hemos visto en el campeonato. Es decir, tienen dignidad para jugar la liguilla. Estos dos, perdóname, Tigres y Pumas, han sido una facha. Una facha. A mí me gustaría explicártelo a lo mejor de una forma en que, porque ya veo que traes tu monólogo, me permitiera saber si lo entiendes. Si no lo entiendes tú con alguien de tu coeficiente intelectual, lo quiero poner muy claro, ¿no? Hay cuatro rivales, ¿no? Y aquí lo vamos a poner, miren. Esta es la historia del cocodrilito. En serio, ¿eh? Aquí tenemos al cocodrilito. Tenemos un gatito, ¿no? Vamos a ir a pausa, yo creo, rápido. No, no, espérate. Y un rinoceronte. Y también aquí está León, ¿no? No vas a sacar a Contemo Blanco una característica de Contemo Blanco porque nos van a masacrar, ¿eh? Aquí lo importante es que se ve que has trabajado con tu hijo en las clases. Me da gusto, güey. No, es que ya estoy, ya saqué esta pandemia. Por favor, pero bueno, cuídense, cuídense. Es el resto. Es que nada más, lo que sí que decir es que Gerardo no deja hablar. Es que si no, Gerardo no deja hablar. Te lo digo, ya lo conozco. Cuando trae ganas de hablar y vociferar y robarse el micrófono, no deja hablar. O sea, yo solo le estoy diciendo, es un rival indigno. O sea, de pronto agarramos adjetivos que no podemos desvirtuarlos. Ayer el 4-0, el 4-0 no representa la diferencia que hay, insisto, entre el Cruz Azul y Pumas. No, no existe esa diferencia. No, que debe ser de 6. No, ayer es a lo que voy. Ayer fueron circunstancias que tendrá que aprender Andrés Lilini, que también fue superado en el escenario del partido, incluso seguramente en el mensaje, ¿no? Tú traías un equipo muy arriba, y vean la actitud, porque me tocó verlo en Pachuca, Andrés Lilini. Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Cae el primer gol de Andrés Lilini, se hizo para atrás. Ya no entendía qué estaba pasando. Hasta el tercer gol es cuando reacciona. Imagínate lo que va a prender Andrés Lilini después de la noche de ayer. ¿No? Un técnico que no había dirigido una semifinal. Nunca había estado en una liguilla. Nunca había estado en un proyecto de como... Aquí el menos culpable es Lilini. Y si Goldi ve la diferencia. No, es que a lo que voy es, el entendimiento del partido no es por la diferencia de jugadores, porque eso sería también engañar a la gente. El 4-0 no es porque Cruz Azul tenga 20 veces mejor que Pumas. ¿Entonces fue por el técnico? No, es que, no, porque ayer toda la circunstancia fue superado en el entorno, más allá que del fútbol, al equipo de Pumas. Ayer hubo, ayer se conjuntaron todas las desconcentraciones habidas y por haber. O sea, la salida, por ejemplo, del tercer gol de Romo, es una salida de rutina de la que suele tener Pumas, pero estaba ya desconectado el equipo. Estaba desconcentrado. ¿Qué le faltaba al equipo? No tenía. Pues creo que entender el escenario. Pero a ver... Liderazgo, liderazgo. Pero Jerry, yo creo que aquí el tema, y ahí sí no coincido con Enrique, yo creo que sí también es de planteles. La diferencia es que Cruz Azul tiene para armarte dos líneas, ¿no? Tiene para armarte dos equipos para competir, y Pumas con trabajos tiene para armar uno. No, 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 pero a ver, Jerry. Pero sale al derecha y tienes al Shaggy. En Pumas sale Mozo y tienes que trabajar con un hombre que no es lateral, que es mediocampista, y tienes que apostar por meter a Iturbe en el mediocampo, y empiezas a hacer inventos porque el plantel es un plantel muy corto. Y la dirección deportiva donde está, con todo el respeto, a ver, tenían que haber planificado diferente. En lugar de estarse peleando con Miche, en lugar de estar grillando, en lugar de estar viendo qué jugadores, en lugar de estar tratando de cobrar comisiones, deberían de haber armado un buen plantel. Es lo que dije al principio, pero no me hicieron caso. A ver, Leopoldo Silva y Jesús Ramírez son los artífices de este fracaso. Perdónenme, porque yo no veo fracaso. Y pobre Lilini, que lo toman, y bueno, Lilini, él estaba feliz cuando lo llevó Rodrigo Árez de Parga. No lo llevó ni tu tío, ni lo llevó Leopoldo Silva, lo llevó Rodrigo Árez de Parga. Y Rodrigo Árez de Parga hizo la cantera dos, y es lo que hizo con Lilini. Y quitó a José Luis Arce, que ya era verdaderamente un círculo vicioso en las fuerzas básicas de Pumas. Eso es lo que hizo Rodrigo. Y eso es lo que hizo Lilini. Y Lilini es el menos culpable de esto. Es el menos culpable, porque el plantel... No, pero a ver, un día antes que empezara el torneo. Pero, pero... Totalmente de acuerdo, pero a ver, la afición de Pumas hoy, la afición de Pumas hoy no lo ve como fracaso, ¿no? Claro. No lo ve como fracaso, la afición de Pumas hoy. A ver, es un equipo grande. Está dolido por lo de ayer. Son los Pumas. Pero no... Pero son los Pumas, no es semestre. Oye, no es Necaxa, no es Puebla, es el equipo de Pumas. ¿Cómo van a decir que no es un fracaso perder cuatro partidos en el final? A ver, ya no llegué a la agencia para atrás. Pero la afición de Pumas... No, pero la afición de Pumas... No, pero la afición de Pumas... A ver, los Pumas junto con Cruz Azul, América, y Chivas, tienen una obligación todos los malditos torneos. Y es ser campeón. Cualquier otro resultado es un fracaso. Y ayer, pasar por encima un equipo como le pasó Cruz Azul a Pumas es verdaderamente vergonzoso. El Milan tiene 10 años fracasando. El Milan tiene 10 años fracasando en la serie. No, pero a ver, es lo que te digo. Qué fácil es Don Huevo salir a decir fracaso, tienen que ganarlo. Hay que también decir a la gente cómo llegar a hacer eso. Y los contextos y las formas importan. Si el Lyon hubiera metido 4-0. Está mucho más cerca de Nueva Cuenta de encontrar un proyecto que crea para poder volver a ser campeones. Están en ese camino. No iba a ser por arte magra con Andrés Lillín y Pum. Si fuera a salir, qué bien. A ver, León lleva trabajando cuatro años en ese proyecto. Cuatro años. Cruz Azul. ¿Y Cruz Azul cuándo terminó pasando para que se vuelva y llegara ahí? Por Dios. ¿Qué hubiera pasado si el León le mete cuatro a Chivas en el partido de ida? Estarían todos diciendo que era un fracaso y fracaso y fracaso. ¿Por qué ser sobreproteccionistas con Pumas? A ver, Pumas tenía una obligación. Pumas, perdóname, han escondido, han escondido sus obligaciones comentaristas como ustedes. Porque Pumas con David Patiño estuvo en semifinales hace dos años. Y estuvo en semifinales peleándole a la América hasta que lo goleó a la América 6-0 en la Azteca. Entonces no le peleó. Que no. Llegó a las semifinales. Chivas no había descalificado en dos años y medio. Si no quieres escuchar, en verdad es tu bronca. Al final del día solo que estoy en esa postura. En tres años no había descalificado Chivas. La gente de Pumas entiende el entorno. Y está bien. Dale, dale. Que ya fracasaron. Que sigan haciéndole eso. Hoy la gente de Pumas entiende que tiene que ser ahí. A lo mejor no dice que tuvo Pumas es encontrar un técnico para el fracaso. Hoy es un boyísimo fracaso. Perdóname. Pero a ver, Jerry. Hoy la gente de Pumas sabe que encontraron la Liga. Hoy como está la Liga. No, pero a ver. Como está la Liga hoy te lo pregunto en serio. No, ya empezaste. En cuestiones económicas espérame. No, no es la pandemia. Escúchame. Escúchame nada más. No, la pandemia. Estoy diciendo como está la Liga hoy económicamente en otros equipos Pumas no tiene para competir en lo económico. Seamos sinceros. O sí. O tiene Pumas para competirle a un Tigres, a un América, un Cruz Azul o a un Monterrey. Se estaba riendo a ellos. Carlos González se va a ir. Carlos González se va a ir. Que no es un fracaso. No es un fracaso. A ver, ¿por qué no está en esos niveles por cuestiones financieras? Está bien. Estaban en semifinales. Los Pumas, ¿cuál es la obligación de los Pumas? ¿Calificar a la liguilla? ¿Cuál es la obligación de los Pumas? ¿Salvarse del descenso que no existe? Tiene que ser protagonista. Tiene que ser protagonista. Ser un equipo intrascendente que vaya navegando por ahí, perdiendo porque son pobres. No me jodan. Perdonen de Pumas. Pero tienes que poner los contextos. Tiene que estar peleado con los campeonatos siempre. Sí, pero hoy no pueden. Y lo intentó. Y lo intentó. Hizo un gran torneo llegando a su otro lugar. No tuvieron los recursos. Empiezan a trabajarlo. Andrés Lilini, es más, ellos no se esperaban en el mínimo. No, no, no. Así, en el mínimo objetivo no estaba, no estaba, no estaba. No, no, no. Y listo. ¿Dónde lo ubicas? Aprenderán. ¿Dónde ubicas a Pumas hoy? Es que justamente gente como golpeadora como tú, que le encanta esta postura de golpeteo y ahí voy yo a decir, son unos fracasos, proteccionismo, proteccionismo, tu tío Gustavo es un payaso y esto, que empieza a desvirtuar que sabe Pumas que han encontrado que lo mejor que le pudo haber pasado en la pandemia a Pumas fue encontrar el camino, cómo tiene que trabajar y este trabajo a Pumas lo va a acercar más pronto al objetivo que es ser campeones. Mucho más pronto. A ver, Jerry, sinceramente, sinceramente, con este plantel, a Pumas, yo lo veía en el lugar 10, ¿eh? Yo este plantel lo veía en el lugar 10 de la tabla. Acá has decidido, se van a acercar más al objetivo de ser campeones, entonces, objetivo de ser campeones, si pierden y les pasan por encima en un partido de, a ver, semifinal, semifinal. Ya no está la América, ya no está Tigres, ya no está Monterrey, los que decía Gustavo, los grandes obligados por planteles económicamente poderosos. Pumas estaba en la antesala final, Pumas perdió 4-0 en 13 minutos, si hubiera perdido, bueno, 3-0 en 13 minutos, si hubiera perdido 3-0 en los dos partidos, pues a lo mejor es una diferencia normal y completamente entendible por la diferencia y sí de planteles entre Cruz Azul y Pumas, ahí sí, pero perdóname, en 13 minutos fue indigno lo que se vio ayer en el Azteca y si no lo quieres entender tú, Enrique, no lo quieres entender Gustavo, porque son sobreproteccionistas de los Pumas, sigan siendo sobreproteccionistas de los Pumas, a mí me vale tres pepinos lo que sobreprotejan, a mí lo que yo vi ayer fue eso, punto. A ver, de acuerdo Jerry, es indigno el resultado, estoy de acuerdo contigo y no puede perder y ser exhibido así, pero de eso a que sea un fracaso de los Pumas con este plantel y cuando le votaron el equipo, el director técnico anterior a este plantel faltando una semana para arrancar el torneo, a mí no me parece fracaso, es lo único que digo, no, no que no sea indigno el resultado. La final de la Copa del Mundo, Gustavo, nunca se va a olvidar la conferencia del técnico de Croacia cuando dijo fracasamos contra Francia, cuando no damos un peso, el técnico de, ya no me acuerdo cómo se llama, el Pelocolo, ¿cómo se llama? Se sabe, el que estaba dirigiendo a Croacia y salió a la conferencia de prensa en el estadio de Luzniki de Boscú diciendo fracasamos, nadie daba un peso por Croacia, era el plantel de los 32 equipos, yo creo que estaba en el lugar 17, hasta México era más caro que Croacia en cuestión de economía, y cuando se dan cuenta que tuvieron la oportunidad de ganar una Copa del Mundo y fracasaron, pues fracasaron, Pumas estaba en la antesala de la final, Gustavo, otra vez, mucho más continuo ha llegado Pumas a esta antesala de la final, por muchas circunstancias, por diferentes circunstancias, está bien, estoy dejo contigo, un homenaje a la gente de Pumas, estoy dejo contigo, gran torneo, la verdad, disfruten el domingo, mis hermanos, Lilini, de día de hoy, gran torneo, gran torneo, Pumas, con la cara en alto, con la cara en alto, Lilini debería ser técnico de América, porque aquí lo están desprendeando, y lo van a prostituir, vas a ver, vas a ver las contrataciones de Chuchito Ramírez, no, va a traer a todos sus amiguitos, y a todos los que tienen a los promotores de cerca, así como lo hace Santiago Baños con el América, en lugar de estar buscando futbolistas de verdad que necesiten encajar en un proyecto, regresamos. Gerardo, ¿qué onda con Chivas? ¿Qué onda con Chivas? Ah, no, ¿cómo que Chivas? Chivas va a ganar mañana. Eso, Gerardo. O sea, va a ser tu final con Chivas, Para mí la dije desde hace dos semanas que iba a ser con Chivas. Está bien, está bien. Te felicito, Gerardo, en verdad. Desde que eliminaron al Madrid de la Champions, no, eso está a punto, pero todavía no. ¡Gracias! Número 2 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 Número 2